Y ahora sí, último bloque de espacios y te mostramos todo lo que tiene Timodela en las promociones. Escuchá, presta atención para ver cuál te sirve a vos porque tiene muchísimas propuestas. Hola gente de espacio, en este mes de julio Timodela pensó en una promo para vos, que podés venir con tu amiga y aprovechás haciendo dos por uno. Esto es una actividad física donde vamos a hacer un pilates en cápsula térmica. Lo que hacemos acá es una rutina donde la profe te va a indicar la cantidad de series controlado, personalizado, donde vamos a lograr una reactivación enzimática celular, porque movilizamos líquidos a nivel linfático y circulatorio. Acá tenemos un beneficio también para el retorno venoso. El objetivo que tenemos acá es reducir peso y centímetro. El segundo paso es ozonoterapia. Acá lo que vamos a hacer es incorporar mayor cantidad de oxígeno y esto se hace a través de la piel. Como los poros están dilatados y todos los líquidos reactivados por la actividad física, entonces lo que hacemos es ayudar a que la sangre sea purificada, con el beneficio de oxigenar tejidos en general. Tenemos el beneficio desde el sistema óseo, articular, muscular y la piel también se ve muy beneficiada. Después pasamos a un tercer paso que es reflexología. Lo que vamos a hacer acá es tocar puntos reflejos para calmar la ansiedad, liberar el estrés y generar un estado de relax. Tenemos también una recomendación alimentaria donde la nutricionista te va a dar una guía como para que puedas tener un orden y una disciplina en cuanto a una buena alimentación. Agradezco a Agustín Avita por elegirnos y por su buena onda para hacer el tratamiento, la gimnasia y bueno para mayor información te puedes comunicar a nuestro teléfono donde solicitas un turno y te van a asesorar en todo lo que vos necesites sobre la promoción.